Bueno, vamos con Sigio ahora. Segundo ram con Sigio. Paleta mucho más de control, más gomosa, o sea que a baja velocidad va a estar bien. Vamos a probar a baja velocidad y alta. La única deuda pendiente en relación al precio-calidad que tiene Sigio para mí, miren lo bueno que hicieron con la pintura y lo que hicieron. Brillante y opaco. Pero la única deuda que tiene para mí es la correa. Pero yo sé, estos pajaritos están en eso, están cambiando las. Pero después están bien estéticamente, ¿eh? Esto es FOA, entonces es una paleta bien de control, redonda, espeso hacia el medio, lo siento yo. Vamos a ver qué se sienta a baja velocidad. Bueno, ahí le estaba diciendo que a baja velocidad anda muy bien. Generalmente las paletas que tienen un tacto medio, medio blando, te son muy cómodas para defender a baja velocidad, estilo COAST, esas paletas medias gomosas. Entonces te da un confort bueno en el fondo, o sea que no tenés que hacer demasiada fuerza. Obviamente esto después perjudica en los elementos de tiros de potencia. Pero en definitiva, digamos, si estás buscando una paleta de control que te ayude mucho con los tiros de fondo, anda muy bien. Ahí, por ejemplo, lo hacía nada, nada de fuerza y el globo salía muy alto, muy alto. Tiene mucha salida de bola, es muy cómoda. ¡Buenazo! Bueno, como suponía, para la baja velocidad está muy linda, para siempre irse un poco de fuerza ya se empieza a quedar la bola, pero para jugar a baja velocidad en el fondo es muy cómoda, sale mucho de la bola. Vamos a ver qué pasa con la volea. Bueno, ahí queda en la volea, a pesar de ser un tacto medio, medio blando, la bola corre, ¿eh? Esa es poca fuerza y la bola corre en la volea. La verdad me sorprendió, es en el ámbito que más me sorprendió la nueva Sigio Raider. Corre bastante. Bueno, Sigio Raider. La verdad le hicieron una muy buena construcción estética. Los detalles de acabados de brillo y de mate están muy bien hechos. Ya es pintura. El costado tiene cómodo con esta pintura. La única legua con Sigio es la correa, pero ya se la van a cambiar, me dijeron. Es una paleta muy buena para defender. La velocidad baja responde muy bien, tiene mucha aceleridad de bola. Naturalmente después en los tiros potentes le falta un poco y la bola se queda porque absorbe mucho la bola. Es de tacto medio, medio blando. Es una paleta muy cómoda para defender y para tiros despacio. Es una sensación similar, para que te descanse una idea, a toda la gama Cosme. Muy cómoda para defender el fondo. En la volea y los remates le faltan un poco, pero para jugar a baja velocidad y gente que le gusta jugar el drag y colocar la bola, no le exige tanta potencia a la paleta. Recontra bajo su paleta. Muy fácil de jugar y muy cómoda para jugar tiros de calidad.